Música Coordinadores del Vice Ministerio del Deporte y la Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes realizaron en nuestro municipio de Palín el Festival Diálogo y Cultura por medio del cual se realizaron diversas actividades de entretenimiento y recreación a estudiantes de diversos establecimientos públicos y privados, todo gracias a una solicitud que hizo la Municipalidad de nuestro municipio a dicho ministerio Buenos días, mucho gusto, mi nombre es José González del Ministerio de Cultura y Deportes del Vice Ministerio del Deporte y la Recreación Estamos aquí en el Parque Central de Palín el Espíritu de la Baja de la Ceiba pues aquí con una aprobación masiva, pues estamos aquí con una actividad, festival deportivo-recreativo actividad, festival diálogo y cultura somos como le indicaba anteriormente, festival deportivo-recreativo estamos aquí porque estamos promoviendo el deporte y la recreación a nivel nacional así como estamos aquí en el municipio de Palín el Espíritu de la Baja de la Baja de la Ciudad pues tenemos el festival de la agricultura, el cual tiene lo que son camas elásticas como pueden ver ustedes al fondo, inflables, pitacaritas, globoflexia contamos también con el show de payasos, malabaristas, el show de magia pues en este momento vamos a tener un show de b-boys, de b-dance pues también contamos con el show de, como les indicaba, si no es de payasos, malabaristas si no es de mimos, dependiendo del tipo de población que estemos atendiendo en este caso pues contamos con una población aproximadamente de como de 500 niños eso del cual varía ya que uno se va a las 11 de ese mediodía y en el momento estamos aquí por la ayuda y convocatoria del señor alcalde la municipalidad que nos está poniendo con el espacio, con el sonido y en este caso con los medios y en este caso nosotros que contamos con esos juegos que se hacen americanamente y actualmente contamos con deportes extremos de cual estamos implementando lo que es el deporte del canopy está aquí atrás de nosotros, es un deporte extremo del cual estamos implementando nuevamente contamos con el muro de escalar entonces esto depende del lugar donde vayamos y también de la población que hagamos atender en este caso pues para ustedes tener ese tipo de actividades pues únicamente con una carta, una solicitud enviada al Ministerio de Cultura y Deportes al Vice Ministerio del Deporte de la Recreación pues con mucho gusto se le puede atender y se le hace un tiempo para que nosotros tengamos ese tipo de actividades en su municipio Los estudiantes participantes se mostraron felices y satisfechos por esta gran actividad esperando se pueda volver a vivir esta experiencia en nuestro municipio Mi nombre es Erison Ayman Murizar y yo represento el Colegio Evangelico de Betania y estoy muy feliz de que esta actividad se haga y espero que el próximo año lo vuelvan a hacer De esta manera la Municipalidad de nuestro municipio y el Ministerio de Cultura y Deportes fomentan el deporte y la recreación Para Enlace Informativo reportó Michelle Najera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!